Más vale tarde que nunca, y es que ahora sí al zaguero de Rayedos Irán Mier le entró la preocupación por la dura crisis de resultados que vive su equipo en el torneo de apertura 2013. ¿Hay alarma por la situación del equipo? ¿Hace tiempo que no les tocaba una situación así, estar tan abajo, con tan pocos puntos y sobre todo en lo futbolístico? Sí, ha sido un mal arranque, no me había tocado tampoco tener este inicio de torneo, pero yo creo que todo el grupo está muy comprometido, siempre con los mismos objetivos, siempre buscar eso. ¿Se puede resolver esta crisis pronto? Porque las fechas van a seguir pasando y cada vez el margen de errores es menos. Sí, tenemos que, ya desde ahora, venimos diciendo hace semanas también que es tiempo y es tiempo, pero no se han dado los resultados por una u otra cosa, por errores, por desconcentraciones, por tal vez a lo mejor también falta de contundencia, falta de movilidad. Han sido varios detalles que hemos venido corrigiendo y yo creo que hay que trabajar mucho más para mejorar.